¿Qué tenemos hoy día, chavos? Hoy tenemos a Roberto León, que está atrás. Hoy día vamos a hacerle el reto del cru que te hace tubazo de madera que está acá en la bajada de Miraflores. Vamos a ver si nos votan antes, ya tenemos un plan B, lo vamos a llevar a las 6.53 para que le metan un laser. Si le da, todo feliz. Vamos a ver por qué tal sale y aquí empieza el programa. ¡Hasta las cremas! La gente quiere saber qué vamos a hacer hoy día. Vamos a intentar meterle el cruque al tubo de madera. ¿Estás mentalizado o estás ahí con los nervios? Sí, estoy preparado ya mentalmente. Vamos a mandar. Si nos votan el cruque, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer 6.53? Vamos a parar el laser. ¡A la mierda! Ya, si sale rápido el cruque, no vamos de frente así a hacer el laser. De hecho, vamos. De frío nomás. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar a empezar a empezar. Hemos venido al segundo spot Lamentablemente nos votaron, que era obvio que nos iban a votar Lamentablemente el Serenavo les dijo estúpidos ¿Cómo le dijo estúpidos? Otarao Ahora el Serenavo les dijo otarao Ya, pero entonces nos hemos movido a spot y ahora le va a dar lazer flip Le va a meter lazer a las 6 pasas 3 ¡Oh! ¡Bien! ¿Con el Tinder? ¿O qué crees que le falta mano? Está firme, le falta velocidad Nada más, ya le cayó, ya le reventó ¿Qué crees que falta mano? Te veo ahí, este... Ya está, ya está, esta mano Falta caer nomás y avanzar con todo el churro, con todas las cremas ¡Oh! ¡Huevón, esa era huevón! ¡Bien! Quack ¡Olooooh Records! ¡Uy! ¡Más! ¡Uy! ¡Madre! ¡Ah! ¡Bien, wevón! ¡Pero de mierda! ¡¡Uy! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Yo la pongo! ¡Me llega el pincho! ¡Yo la pongo! ¡Full like! ¡Full like, cabrón! ¡Mándate por las monedas! ¡No! ¡No! ¡Todo pespiado! ¡Se termino! ¡Todo borracho! ¡Así es el escribe! ¡Todo para tirarlo al río! ¡Para ponerle periódicos! ¡Unas palabras más, no! ¡Unas palabras! ¡Todo borracho! ¿Qué pasó con el laser? ¡No! ¡Es fácil! ¡Ya una más! ¡Mi respeto! ¡Ya reventaste también! ¡Si hubiera más luz! ¡Si hubiera! ¡Si hubiera! ¡Se tendría de día! ¡Le daría! ¡Pero ya no! ¡Ya no veo! ¡Ya! Bueno, así termina el programa Este... Lamentablemente Como saben, este es un reto Y si no lo cumples ¡Fuiste, pez! Entonces, mi causa de Roberto León nos pudo ¡Y mi bro intentó cruquear a la barandaza! Pero lamentablemente nos botaban acá a rato Y está bien complicado Y de ahí nos fuimos a las gradas doble set Le quería meter laser Y le metió la charreada ¡Si! También nos ganó el día, se fue de noche Y ya no le pudo dar Pero le reventó Y... Yo creo que... O sea, como ya le cayó Te quedamos con la fe que le puede dar Si, le dará de todas maneras Si, le dará de todas maneras Si, le cayó, weón Bueno gente, nos vemos Y es de noche Gracias DC, siempre por las prendas Y... Gracias a la gente monstruo también Sí... Por activarla Pagan a los markets A sacar bien Y nos vemos en el próximo programa Más blancos Si, hablamos ratas